Hola chicas, hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal y en el día de hoy les voy a enseñar a hacer una hermosa salida de baño que es como una falita, es muy bonita y es muy fácil de hacer, es un proyecto para principiantes que te va a tomar aproximadamente entre una y dos horas realizarlo La tela que vamos a utilizar para este proyecto, en este caso yo estoy utilizando, voy a utilizar una tela que se llama chalice pero puedes utilizar la tela que tú prefieras en el material que tú quieras que sea tu salida de baño en este caso yo utilicé la tela chalice porque es una tela que es muy delgadita y es muy fresquita para este proyecto vamos a utilizar un metro y veinte, un metro veinte de tela, es lo que se va a necesitar para la salida de baño que va a tener una apertura al lado de la piedra espero que les guste mucho este video, los quiero invitar a suscribirse a mi canal en el botoncito rojo de abajo y que active la campanita para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video así que vamos a empezar a tomarnos las medidas y empezaremos con la confesión entonces las medidas que vamos a necesitar para la falda es medida de cintura, un poco sueltica que no nos vaya a quedar tan ajustada, vamos a dejarla un poquito suelta la segunda medida que vamos a necesitar es de la cintura a donde empieza la pompi a donde empieza la pompi esa es la segunda medida y la tercera medida es de la cintura al largo que tú quieras de la falda en este caso yo voy a dejar la falda unos 5 dedos debajo de la rodilla pero tú la puedes dejar del largo que tú quieras después de tomarnos las medidas yo ya las tengo acá como les había mencionado anteriormente para este proyecto vamos a necesitar un metro y veinte de tela metro y veinte, vamos a necesitar y entonces lo que vamos a hacer es ya tenemos acá, yo ya tengo el metro veinte, lo tengo medido tenía un poquito más, entonces lo que hice fue cortarlo y vamos a corroborar las medidas bueno, de cintura tengo setenta y uno pero como la idea es que no quede tan ajustada hay que dejar un poquito, entonces la pasé a setenta y cuatro es decir que le deje tres centímetros de más a la cintura de largo de la cintura a la cadera son trece centímetros en mi caso y de largo de la falda yo la dejé de ochenta centímetros más dos que vamos a utilizar en el dobladillo entonces lo que vamos a hacer es después de que tengas el metro veinte tela de ancho y el largo de la falda el largo que quieres la falda yo ya lo tengo, yo ya la corté entonces ya lo que vamos a hacer es doblar la tela a la mitad lo que vamos a hacer es doblarla y vamos a cortar quince centímetros de lado es decir, acá ya las tenemos dobladas como pueden ver para que de pronto si no me sé, no me explico muy bien entonces acá ya la doblé que quede parejita pues yo compré un retal entonces pues no viene así muy bien no viene cortado perfecto pero no importa entonces después de que la tenemos acá doblada lo que vamos a hacer es acortar quince centímetros entonces vamos acá quince del borde de la tela acá ustedes se preguntarán para que vamos a cortar estos quince centímetros porque con estas tiras vamos a hacer la cintura de la falda o bueno el modelo de la falda entonces trazamos una línea que nos dé hasta abajo y cortamos trazamos nos quede derechito que no nos vaya a quedar chueco le pasamos con la tiza o con un marcador este marcador igualmente se borra cuando lo laves y cortamos ¿listo? trazamos cortamos listo entonces ya cortamos como la tela estaba doblada a la mitad nos quedan dos tiras que estas las vamos a utilizar ahorita para amarrar la falda entonces la hacemos a un ladito y ya nos quedó aquí el metro de tela entonces igualmente volvemos y la acomodamos la doblamos de nuevo que nos quede bien acomodada a ver esta conciencia sin afanes y en esta parte en la parte de abajo de la falda lo que vamos a hacer es hacerle una curva para que luego se nos vea muy bonito en la pierna entonces después de que la doblamos bien por la mitad le vamos a hacer una curvita yo se la voy a hacer primero con el con la tiza con el marcador pero si ustedes lo quieren cortar de una lo pueden hacer entonces lo que vamos a hacer es desde acá en la parte de abajo ya lo puedes hacer tan profundo como tú quieras si solamente quieres una curvita así claro que lo puedes hacer en este caso yo la quiero un poquito más abierta entonces la voy a ir haciendo acá con el marcador en caso de que no me guste pues tengo oportunidad de arreglarla que si la corto de una vez así es como va a quedar la curva es una curva no tan pronunciada y ahora lo que vamos a hacer es cortarla así como está en la tela doblada cortamos por donde trazamos ya les muestro como queda para que se queden y así es como queda la curva vamos a ver si en la cámara se aprecia bien perfecto así es como queda la curva ahora entonces lo que vamos a hacer es abrir la tela la abrimos y como ven queda curva acá queda curva acá el siguiente paso que vamos a hacer es pulir los bordes entonces lo que vamos a hacer es un dobladillo pequeño les voy a mostrar como lo voy a hacer yo vamos a hacer un dobladillo muy pequeño doblamos y volvemos a doblar así es como lo voy a hacer por todo el rededor de la falda por todo el rededor por todo el rededor vamos a pasarle una puntada recta y vamos a ver entonces ya le hice el dobladillo así mismo se lo hice por todo alrededor de la falda y ahora lo que vamos a hacer es volvemos a estirarla abrir la tela y vamos a hacer unos dobleces entonces acá quedó la medida vamos a volver a medir quedó de 87 ya haciéndole los dobladillos quedó de 87 ahora lo que vamos a hacer es donde está el papelito y las medidas listo quedó de 87 y la medida de mi cintura es de 71 pero como habíamos dicho le aumentamos 3 para que no quedara tan apretada entonces tenemos 87 a 71 lo que vamos a hacer es vamos a ir haciendo los dobleces los boleritos así los dobleces y al final de que le hagamos los dobleces tenemos que mirar que nos de el contorno de la cintura es decir como les explico tenemos 87 ahorita en el momento de ancho vamos a hacer los dobleces y nos tiene que quedar la medida de el contorno de la cintura más 5 centímetros entonces 71 más 3 serían 74 más 5 sería 79 79 es lo que nos tiene que medir el ancho de la falda después de que hagamos los dobleces entonces lo que vamos a hacer es empezar a hacer los dobleces y vamos a ponerle alfileres después de que le pongamos los alfileres vamos a medir que si nos de el contorno entonces vamos a empezar porque si no pues nos toca zafar de nuevo hasta que nos de el contorno exacto vamos a hacer los no tan pegados porque tampoco queremos que nos quede muy plisada la falda pero pues si queremos que le dé como una que tenga como una formita entonces aquí ya le hice unos dobleces le hice tres boleros porque fueron lo que me alcanzó y pues como esta tela no estira si estira pues le puedes hacer más si no estira como esta le hice tres listo ahora lo que vamos a hacer es pasarle la máquina le vamos a pasar una costura recta por acá para que queden ya los prenses fijos vamos a pasarlos y vamos a pasarle la máquina y procederemos a hacer es listo como vemos acá ya quedan los boleros son muy corticos pero así que la falta no se vea tan recta y ahora lo que vamos a hacer es de los 15 centímetros que habíamos cortado si se acuerdan son estas dos tiras lo que vamos a hacer es tomarlas y vamos a juntar las dos tiras entonces le vamos a pasar una costura vamos a enfrentar derecho con derecho enfrentamos derecho con derecho y le vamos a pasar una costura para que quede una tira recta entonces ya está la tira como pueden ver acá ya quedó cosida luego aquí le vamos a pasar la plancha para que quede la costura abierta ya quedó derecha entonces antes fue hacerle un pequeño dobladillo sencillo para que al quedar los boleros acá encima por el otro lado se vea pulidito ¿listo? entonces ahora si centramos como les había mencionado que quede bien centrado ubicamos la falda de modo que nos quede lo mismo de un lado que del otro le ponemos alfileres para que no se nos vaya a mover al momento de coser así ponemos alfileres y pasamos a la máquina a hacerle una costura recta ya casi vamos a terminar la falda esta es una falda que es muy bonita es para principiantes como yo si hay una persona que ya lleva mucho en la costura la va a hacer la va a hacer fácilmente en hasta en media hora si eres principiante como yo te vas a tardar por lo menos unas dos horitas haciendo la falda pues para que nos quede bien hecha listo entonces acá ya lo unimos entonces ahora lo que vamos a hacer es las alitas que nos quedaron acá a los lados vamos a doblarlas por el es decir la tenemos así acá está por el revés vamos a voltearla vamos a voltearla y vamos a coser hasta donde empieza la falda vamos a coserlo una puntada recta por este lado acá cerramos puntada recta por este lado acá cerramos y lo mismo del otro lado está aquí por el revés culpa no habíamos quedado porque es que se me escargó el celular entonces habíamos quedado en que vamos a coser este lado y este lado por el revés entonces ya lo único que hice fue voltearlo y así es como queda y por último ya quedaba solamente doblar la tela hacia acá para tapar donde habíamos hecho donde estaban los boleros para que no se vea y quedara bien terminado ahora lo único que falta ya es planchar para que nos quede bien recta bien derechita y nos queda lista nuestra salida de baño que es una faldita muy sencilla muy bonita para salir de la piscina entonces ahora lo que vamos a hacer es medirnosla a ver el esquillo de baño y toma para que vean cómo se ve linda la salida de baño aquí con estas cuerditas puedes hacer un moñito es abierta como pueden ver forma súper bonita es súper linda y bueno pues espero que les haya gustado mucho este video que se animen a hacer este proyecto si les gusta el video regálenme un like y nos vemos en la próxima chao chao